Este cultivo no lo vas a ver en Jujuy, no lo vas a ver este cultivo a campo. No sé si habrán plantado ahora, ¿no? Estas son las instalaciones de cría. Nosotros lo que hacemos es germinar una semilla en una cámara de germinación durante tres días para romper la dormición. De ahí se pasa un sistema de bandejas, que son de 50 celdas, más o menos de 14, 15 centímetros cúbicos, y de ahí se trasvasa a un primer repique. En algunos casos desde la bandeja se lleva directamente a campo o se lleva al sistema indoor. Lo que pasa es que nosotros hacemos un repique para esperar las plantas hasta que tengamos listos los invernaderos y recién llevarlas. Pero básicamente el proceso de producción de cannabis implica con la producción de un plantín a partir de semillas feminizadas o a partir de multiplicación clonal por esqueje y una primera etapa de cría en invernadero para recién repicar. Gracias. 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 Gracias.